Buenas noches, perdonad, me voy a mandar un Twitter, por fin estoy en el Ignite, wow. Buenas noches, oye por favor bajar un poco los focos porque me están deslumbrando. La verdad es que, sí, por eso llevo gafas. Además, yo, bueno, habéis adivinado que soy invidente, por si miren, ¿verdad? Una joya. La verdad es que yo me suelo poner algo nervioso cuando hablo en público, aunque no lo parezca, e intento hacer la técnica esta de imaginaros a todos desnudos. Lo que pasa es que yo lo hago al revés, me pongo yo desnudo y así empiezas a chillar y esto se mueve. Pero ¿por qué estoy aquí hoy? Hoy la verdad es que quiero contaros algo importante en mi vida, como ha dicho César. Hace diez años no estaba con nosotros, hace diez años no teníamos todas estas tecnologías. Venga, hablaros del smartphone, ¿no? Algo que ha cambiado mi vida. Antes no teníamos internet, redes sociales, bueno, ¿imagináis qué vida? ¿Eh? Qué aburrida, ¿no? Yo recuerdo cuando llegó esto a mi mano. Esto es como el anillo, tiene vida propia. Y fue modo de regalo por mi mujer Celia, gracias Celia. Y fue algo, como diría Jesulín, impresionante. Pero yo lo tocaba y decía, su estructura lisa, brillante, resbaladiza, decía, bueno, pero ¿cómo demonios voy a manejar yo esto si no tengo ninguna referencia táctil? ¿No? Y ¿sabéis lo que dije después? Devuélvelo. No me sirve. Pero tiempo atrás fui yo quien decidió cogerlo y volver a utilizarlo y era entonces mi mujer Celia la que me decía, oye, ya está bien, tanto telefonito, ¿no? Pero muchos de vosotros pensaréis, ¿cómo utilizo esto? Muy bien, ¿no? ¿Cómo utiliza esto una persona invidente? Pues tenemos un menú, un interface de accesibilidad y a través de él tenemos cuatro herramientas. Uno sería un clicker, otro sería un voiceover, unos gestos y tenemos un comando de voz. El clicker es bien fácil, ¿cómo hacéis vosotros? Clic, 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 clic. Nos va diciendo con sonido dónde estamos, el voiceover nos va diciendo, en este caso para este smartphone, nos va diciendo en todo momento con una voz que estamos tocando. El gesto, igual que vosotros, lo que pasa es que nosotros tenemos que hacerlo con tres dedos, arriba, abajo, izquierda, derecha y movernos en este océano de información, ¿no? Y el comando de voz vosotros lo hacéis, habláis con el teléfono, nosotros también, ¿no? Aquí no hay diferencias, ¿no? Quiero ir, voy, esto sería, ¿para qué lo uso? Sería la pregunta, ¿no? Para leer. ¿Os imagináis cuántos títulos hay que leer o teniéramos que leer en Braille? Cuando ahora lo podemos hacer directamente con nuestro smartphone, donde queramos, cuando queramos y tener acceso a la cultura inmediatamente. Escribir, podemos hacerlo directamente con nuestro teclado virtual o hacerlo mediante la voz, mandar un whatsapp, mandar un email, etcétera, etcétera. Yo recuerdo cuando iba a la consulta del médico y me daba la tarjetita diciéndome, ahí está, te la guardabas con la fecha cuando te tocaba, pero al final, ¿sabes lo que pasaba? Se me pasaba. Y ahora simplemente tengo que apuntar la fecha porque la tengo aquí cercana, la puedo crear una alarma, una sintonía diciéndome cuándo tengo que regresar a la cita. No dependo de nadie, solo de esto. La geolocalización. ¿Os imagináis cuántas veces me he perdido yo? Sí, me he perdido. Pero solo tengo que activarla para saber dónde estoy, preguntarle a mi teléfono dónde estoy, crear una ruta en el GPS y decirle, mundo, ahí voy yo. Las redes sociales, por mi profesión, soy deportista profesional y tengo que tener cierta visibilidad en los medios de comunicación, hablar de mi día a día a mis sponsors, patrocinadores. Y en un solo pulgar puedo albergar una serie de información donde puedo estar al día de toda esa información diaria y me da un conocimiento para llevar un mejor día a día, creo yo. La verdad es que las redes sociales son algo importante. La verdad es que me ha ido muy bien en ellas. Pero yo me quedaría con algo más. ¿Con qué me quedaría? La conclusión. La conclusión es que el smartphone creo que es el mejor invento que podemos tener a nuestro alrededor para las personas que no vemos. ¿Por qué? Porque nos da mucha visibilidad en las redes de comunicación, en las redes sociales. Antes teníamos que leer libros que los leíamos en Braille. Ahora los podemos hacer directamente con el smartphone. Podemos activar la geolocalización cuando nos perdíamos en un centro comercial. Creo sinceramente que todas esas personas que se pierden o que no se dan cuenta de que en un solo pulgar pueden albergar tanta información, deben pensar que aunque ellos no puedan ver, pueden guiarse por las personas que los hacen ver. Creo que esto es lo verdaderamente importante, que utilicen toda esa tecnología para disfrutar de ella. Muchas gracias. ¡Aplausos! Gracias.